... Desde hoy nos dejamos invadir un poco por la cultura japonesa y es que Granada acoge las cuartas jornadas niponas tituladas Japón en Granada. Estamos con Celia Machuca y Nacho Cabrero, organizadores de la asociación Crossover. Bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Contadnos un poquito. Comienzan estas jornadas Japón en Granada hoy, día 31, y se alargan hasta el día 5 de abril. ¿En qué consisten exactamente? ¿Qué me cuentas? Por ejemplo, yo. Venga, cuéntame, Belia. Pues mira, incluyen muchísimas actividades. La verdad es que este año hemos prolongado toda una semana y ocupan desde hoy, empezaría el lunes y terminan el sábado. Tenemos conciertos, tenemos talleres, conferencias, proyecciones, un mercadillo japonés e incluso una ruta de tapas gastronómicas en la que se han añadido 14 bares que van a presentar tapas de creación japonesa. Esa sería una de las novedades, ¿no? De este año. Sí, exactamente. Y me decías que se alarga porque las ediciones anteriores se limitaban, digamos, a un fin de semana, ¿no? Sí, era solo un fin de semana en el que se reunían todas las talleres, todas las actividades. Pero este año, con el motivo del 400 aniversario de las relaciones Japón-España, la universidad ha tenido la iniciativa de alargarlo. Nosotros lo vimos bien y dijimos, bueno, pues vamos a plantear actividades. Entonces surgió la ruta de las tapas, surgió la exposición que se inaugura mañana en el Rey Chico, que es una mezcla de autores japonesas y españoles que mezclan su visión, se llama Visiones Cruzadas, y bueno, aparte el Matsuri, que es la otra gran novedad de este año, por nuestra parte. El Matsuri, vamos a contarles a nuestros telespectadores, ¿en qué consiste? Pues la palabra Matsuri significa algo así como festival, es un festival típico japonés, se hacen las celebraciones más propias del año. En nuestra particular visión del Matsuri, vamos a realizar un montón de actividades totalmente gratuitas para todo tipo de público, familia, gente joven, gente que tenga ganas de aprender más sobre la cultura japonesa, y también vamos a tener una serie de postecitos con gastronomía, venta de ingredientes japoneses, artesanos que han hecho cositas inspirados en Japón, productos traídos de Japón también, muestras de Ikebana, que es arte floral japonés, un montón de cosas. Es un mercadillo, ¿no? Un completo. Sí, 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 exactamente. Y esos artesanos, ¿hablamos de artesanos españoles, granadinos o son japoneses? Pues la mayoría son granadinos. ¿Qué hacen? Que hacen productos inspirados. Típicos. Sí, exactamente. Estupendo, ¿y por qué Japón en Granada? ¿Cómo surge? ¿Por qué esta iniciativa? ¿Qué tiene en Granada y Japón en común? Bueno, desde mi punto de vista muchísimas cosas, por lo menos en mi vida prácticamente todo. Pero esto surgió porque un grupo de la Universidad Seica de Kioto vino de visita, la persona que la os trajo estaba en contacto con nosotros y nos propuso que organizásemos algo con ellos. Y eso es algo que nos gusta mucho inventar y dijimos, pues vamos a hacer algo que sea realmente, que ellos participen pero que toda Granada pueda implicarse. Y fueron las primeras jornadas de cultura japonesa. El Seminario de Estudios Asiáticos de la Universidad de Granada, que forma parte del Vicerrector de Extensión Universitaria, nos apoyó, empezó a hablar con la universidad para poder montar unas charlas más profundas y nosotros aportábamos unos talleres más de ocio. Y de ahí surgió esta idea que ha ido creciendo cada año y cada año y de hecho las plazas se llenan en cuestión de horas. No sé si hay un perfil de participante o de persona que se siente atraída por estas jornadas o es variado. Pues la verdad es que es bastante variado. Nosotros íbamos organizando eventos para un público más bien juvenil desde hace muchísimos años. Y cuando empezamos con este tipo de las jornadas pensamos que era el público juvenil el que las más las demandaba. Pero este año, por ejemplo, que ha estado como más publicitado el tema del evento, de que había más disposición, más actividades, a mí me ha llamado gente y me ha solicitado gente, información, pues desde amas de casa, a gente, compañeros de trabajo. Es decir, que se nota que en Granada gusta la cultura japonesa y que es una cosa, un común denominador de todo el mundo. Quizás no existía hasta el nacimiento de estas jornadas, ¿no? Ningún evento parecido y por eso la gente de más edad a lo mejor no se acercaba tanto a la cultura japonesa. Sobre todo que está asociado, digamos que los que éramos jóvenes hace 10 años ahora ya son un poco más mayores y nos sigue gustando lo mismo. Y las actividades que había relacionado con la cultura japonesa, que nosotros hacíamos hace ya 10 o 11 años, pues eran más orientadas a nuestra edad y, por supuesto, pues iba el público más joven. Y se ha ido asentando. Yo creo que la característica que más se ha asentado en Granada y yo creo que en Occidente es la gastronomía japonesa. Ha hecho que muchísima gente se interese por lo que es la cultura japonesa, por probar esa comida. De hecho, estas jornadas incluyen también cursos de cocina japonesa. Sí, exactamente. Tenemos cocina de sushi, tenemos cocina de okonomiyaki, que es una especie de tortilla. Nosotros lo que queremos también llegar al público es que la gastronomía no es solo pescado crudo, una cosa que parece que todo el mundo asocia a la cultura japonesa. Entonces, uno de estos platos fuertes es justamente la gastronomía y la ruta de tapas que antes comentabas. Estamos viendo imágenes de ediciones anteriores, de las diversas actividades que se llevan a cabo. Qué bueno, recuerda. ¿Esa, por ejemplo, qué sería? Bueno, este es el grupo participante, ¿no? Estos son los que adquieren una cosa que llamamos pase completo, que le incluye una comida, una cena, una fiesta, irse de tapas con los japoneses. Digamos que es la parte de convivencia. Simplemente pagan el coste de esa fiesta, de esa comida. Qué divertido. Y, bueno, pues esa foto que estábamos viendo, pues era eso, la fiesta que montamos en ese momento, que, bueno, sí, fue muy divertido. No sé si queda tiempo para inscribirse a alguna de las actividades, si ya está el cupo cerrado de todas. Supongo que se habrá quedado gente fuera, muchas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es una cosa, además, que la gente ha tenido tal repercusión. Nosotros, la verdad es que no nos lo esperamos. 300 plazas se sacaron y en menos de dos horas estaban todas completas. Estas son una pequeña parte de las actividades, porque realmente el programa es muy extenso y la mayoría son actividades totalmente gratuitas y totalmente libres hasta completar aforo. Estos fueron unos talleres que, por las características del taller, de que todo el mundo experimente en primera persona lo que ahí se ocupa, pues tenemos que limitar un poco el aforo. El Masurí es libre, los conciertos son libres, las conferencias son libres y, de hecho, está todo el mundo invitado. Yo creo que con presentarse un poquitín antes pueden pillar sitios sin problema. En cuanto a la ruta de tapas japonesas, ruta gastronómica, ¿cómo podemos saber cuáles son los restaurantes o bares que participan y con qué tapa? ¿Eso se sabe con anterioridad o llegamos allí y la solicitamos? Bueno, hay 14... Esto es un carnet que hemos hecho que incluye los 14 establecimientos con las 14 tapas que han ofrecido. Esa información también está en la página web, que es japonesgranada.com. Y, bueno, ahí está toda la información. Hay incluso un mapa de Google Maps para que te hagas tu ruta, para que analices cuál te pilla más cerca, cuál te viene de camino y, sobre todo, que tenemos una semana entera, porque esto sí dura hasta el domingo que viene, hasta el día 6 de abril. Tenemos toda la semana para probar distintos tipos, descubrir sitios nuevos y creo que va a ser muy interesante. El mercado, recordamos, el Masurí es el 5 de abril. El 5 de abril en la explanada frente al Palacio de Congreso. Perfecto. Este mes que comienza, abril, está lleno de actividades relacionadas con la cultura nipona. Finalizaremos el día 26 y 27, si no me equivoco, corregirme, con una actividad que es el FicZone, si no me equivoco. ¿En qué consiste exactamente? Pues FicZone es la convención de cómic, animación y juegos de Granada. Es un evento cultural orientado a una cultura que quizás no se salga en los medios principales normalmente, como son los videojuegos, como son el cómic, la fantasía, la literatura fantástica. Y que lo que buscamos es que tenga esa presencia también en los medios. Llevan muchos años, este va a ser el décimo año que hacemos un evento similar, aunque hemos ido evolucionando el nombre. Y ahora ya traemos invitados internacionales. De hecho, este año viene Masao Maruyama, que es un japonés que ha trabajado en prácticamente todo lo reseñable en anime, en animación japonesa. Es todo un ídolo en Japón. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en Granada, así que invito a la gente a que lo aproveche. Días 26 y 27 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos. ¿No? ¿Dónde? Ya me equivoco, Palacio de Deportes. Palacio de Deportes. Que quede claro. El primer año que un evento de estas características, bueno, nuestro Fizón en concreto, va a celebrarse en el centro de Granada. Y vamos, esperamos que la gente se acerque a conocerlo. Y en un lugar tan amplio, claro. Claro, muy amplio, con un montón de salas. Y además, pues que pillan con muy buenas comunicaciones, con autobuses, con autovías. Así que no hay excusas para poder visitarlo. Claro que sí. Seguro que ya son varias las generaciones que se dan cita en el Fizón. Ya tenemos por aquí a Raquel. Sí, muy buena. Interesante, ¿verdad? Y en ese mercadillo que me encanta, ¿eh? El Matsuri. Ahí va, el día 5, ¿no? Habéis comentado. Allí esperamos. Allí estaremos seguros. Pues, Álvaro, tú sabes que yo estoy aquí para, por desgracia, despedir nuestro programa. Eso sí, vamos a recordarles que la programación en esta casa continúa. A las 8, el retrovisor La Música de Siempre, presentada por Pedro Pablo López. En TG7, música plástica. A las 8 y media, a las 9, con Paloma López. Podemos disfrutar del Plaza del Carmen. Hoy estará con la concejal Telefora Ruiz, hablando del LAC. ¿Y qué es el LAC? Pues, la línea de alta capacidad que llegará a la provincia de Granada, pues, en unos meses. O sea, estamos hablando de una línea rápida de autobuses. Importante para Granada. Informativos, a las 9 y media, Deporte 7 y a las 11 tenemos La Guinda, presentada también por nuestro compañero Pedro Pablo López. Hoy hablarán de los preparativos de Semana Santa. Y con esto y un bizcocho... Hasta mañana a las 2 y media, señoras y señores. Nos vamos. Adiós. Adiós. Adiós.